Un torilero anunciará la Feria del Toro de San Fermín de este año, un cartel que firma el autor cantabro D'Alecio Sobrino y que esta mañana posaba así en la Monumental de Pamplona. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una muestra más de que ya falta menos, cartel que se ha dado a conocer precisamente este 4 de abril, día en el que subimos un peldaño más de las escaleras en Ferminera. Pamplona tiene un torilero muy circular, eso está clarísimo. Y yo creo que lo que más podía representar la Feria del San Fermín o la Fiesta de los Toros en Pamplona era precisamente su torilero. Ahora de verdad, estamos a punto ya, se respira en el aire ya. Sí, claro que hay ganas, por supuesto que hay ganas. Y Sanidad última, el plan para prohibir fumar, por ejemplo, en las terrazas. Las comunidades han trasladado hoy al Ministerio si se adhieren total o parcialmente al nuevo plan antitabaco. Navarra se suma, pero con todas las cautelas, dicen desde el departamento. Luego analizamos los detalles. Y les contaremos también en qué consiste una iniciativa que han puesto en marcha desde el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Navarra. Consiste en revisar el estado de una vivienda antes de comprarla una herramienta para dar seguridad a los futuros propietarios y no llevarse después sorpresas. ¿Sabían que un 27% de los jóvenes navarros duerme menos por conectarse a Internet o a las redes sociales? Lo dice una encuesta de la Asociación de Consumidores IRACHE. Hoy hemos salido a la calle a comprobarla. ¿Tres horillas? ¿No? ¿No, mucho, lo necesario. Y siempre que, por ejemplo, estoy estudiando, pues siempre quiero ir en el móvil para mirar las redes sociales o algo. La tentación no es de coger el móvil porque alguien te ha escrito o por mirar un poco las redes sociales. Robots, programación y ciencia en un campamento urbano que vamos a visitar hoy aprovechando esta semana todavía festiva para los escolares. Estaremos también en Echarriaranat, punto de partida de la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco. Un recorrido de 159 kilómetros casi llanos en sus dos primeros tercios que se inclinará hacia arriba en el tramo final para terminar en la localidad salavesa de Leguti. Un recorrido de 159 kilómetros casi llanos en el tramo final para terminar en el tramo final para terminar en el tramo final de la Vuelta al País Vasco.